...que tuvo la provincia de San Juan, el lugar donde las relaciones sociales se daban. Estamos hablando del primer supermercado ubicado en calle General H, entre Córdoba y Santa Fe. Sitio que hoy conocemos como el lugar donde preferentemente se comen unas muy buenas paellas y mariscos y demás. Lo adquirió un gran visionario y un empresario emblemático de la provincia, don Jorge Stornell, en el año 1960. En el año 1962 esta estructura que aún perdura ya estaba construida. De aquí se asentaron una gran cantidad de negocios, obviamente, por sobre todas las cosas comestibles. Y desde allí comenzó a funcionar. Pero obviamente los tiempos van cambiando y hay que ayornarse a los requerimientos que hoy exigen las normas. Manuel Fernández, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Haciendo de comer muy rico, no es apto para este horario lo que vemos. Sí, todavía es apto para este horario. Bueno, dos años con un cierre programado del primer supermercado de San Juan. Entre dos y tres años ya empieza el proyecto y el nuevo super. ¿Cómo se ha programado esto? ¿Qué va a haber acá? Y esto va a haber un gran centro comercial donde se van a respetar los lugares, el patio de comida tradicional, los espacios. Y de ahí arriba será un apartado hotel con departamento. Va a ser una cosa muy moderna, con muy muchas cocheras. Hay una empresa trabajando, la empresa Sabino Piñactari. El proyecto es bastante ambicioso, hay unos 120 departamentos con 120 cocheras. Y el patio de comidas, este no se va a perder. Los dos primeros pisos serán un centro comercial donde uno de ellos será un patio de comida. Un patio de comida. Serán reubicados pero dentro de, imaginamos, 5 años entre la construcción y el cierre. No, pienso que el patio comercial estará dentro de dos años y después ellos seguirán construyendo para arriba. No va a ser tan largo la estadía para el super. Lo bueno es que de alguna manera lo tienen programado, ¿no? Al cierre que no es intempestible. Sí, porque el deterioro que tiene el super, si bien es muy tradicional, ya lleva más de 50 años, le hace falta una removeración. ¿Y eso? Mucha suerte. No, por favor. Acá tengo el proyecto. Ahora nosotros nos vamos a quedar mirando el proyecto, mientras degustamos a ver si le salió bien, ¿no? Sí, traete algo para acá. Porque no tiene mucha práctica, Manuel. En esto, como se observa. Ver eso hasta ahora. Pero está bueno, Marisa, saber que está todo programado y que es un tiempo y es un plazo que se va a respetar y que implica el proyecto trabajarlo así. En ese sentido era lo que reclamaban los comerciantes, porque de alguna manera tienen que tener previsibilidad sobre lo que va a ocurrir. Entonces, en esta semana se firmaría el fideicomiso y ya correrían los plazos de 30 meses específicamente, se cierra, comienza la construcción y luego, obviamente, hermoseado, volverán nuevamente a refuncionalizarse. Muy bien, excelente, Marisa. Te quedás ahí interiorizándote del proyecto y te traes algunas porciones de... Gracias. 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 Gracias.